Miren, acá está Lucía, una niña, miren, canta con los monstruos tierras. Miren, miren cómo ha dejado el arroyo por estos rumbos, miren, 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 miren cómo ha dejado el arroyo de esta última vez que ha crecido, miren, miren, lo bueno es que casi no se está caliente el agua de acá, miren mis amigos, miren, a ver si no me pega mal el llorín, creo que sí, por andar pisando el agua caliente, miren cómo ha dejado por acá, hay un soplote, no sé si lo canten a ver, o es muy cansado, miren cómo está el cielo, el cielo está bonito. ¿Qué haces? ah, tú hiciste eso? miren por aquí hay más leña aquí esta cabeza también está buena qué sé si se la van a llevar esa de acá miren acá este leño de acá este palotote también están buenos esos de acá miren se acaban de probar cómo están los reyes de este lado el agua ese que? una culebra tiene culebra? no mira, no mira algo no, pero ya de pronto está abandonado más que hay una culebría una culebría creo que hay acá una jorraba y si me muevo yo me meto de arriba y ya me vengo por acá te muevo en un tan te muevo se puede meter a ver que salga otra ay, mejor no me meto miren por acá anda un serenito tomando el sol miren anda viendo ahí hayamos una culebría por eso no se metió dijo que era una culebría sepala el ya se anda bañando ahhh que nos quedan, no queremos un refresquito nada miren el cistondito por acá anda mi tía me está dando la lengua ahhh